Encontrarnos tú y yo Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo, idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño mío Todos los aguas van formando el mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero, tú el último Cariño mío Cariño mío Todos los aguas van formando el mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Dos aguas van formando el mismo río Dos aguas van formando el mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío El primer